Bueno, en fin, otra frase de las que gustan y molan mucho, vacilarles en su idioma. Esa... en fin, que ni necesitas el fajo, ¿no? Vamos a vacilarles en su idioma. Sí, ese tema... Bueno, esa frase en concreto sí es porque la gente lo que entiende es la pasta. Yo tengo, tú tienes, tienes esto, eres esto, no lo tienes, no, ¿sabes? Por ejemplo, con el tema de la música es cierto que hay gente que te conoce y a lo mejor quizás sabe que te dedicas un poco a la música y no te toman en serio hasta que... Lo triste es que escuchando tus canciones no te toman en serio, te toman en serio cuando ven que tienes otra moneda de hoy en día que pueden ser las reproducciones en internet, ¿no? Que ahora es como la panacea para detectar lo que es bueno y lo que es malo, ¿sabes? Tienes tantas reproducciones, oh, eres muy bueno, no sé qué, o de repente, oh, hostia, que este en verdad es conocido, ¿sabes? Y si ganabas pasta y salieras ya en la tele y en la radio, ¿sabes? Como que la gente necesita primero la aprobación de los medios y, ¿sabes? De esas mierdas y después ya consideran que eres bueno o que no. Y el tema de vacilar, siguiendo con eso, es un tema en el que meto ciertos vaciles, pero al mismo tiempo vacilo de poder contar cosas que nadie contaría. Nadie contaría que ha ganado 73 euros con un disco o que tiene unos carteles porque le organizaron una supuesta gira que al final no salió adelante y que tiene los carteles guardados en el trastero de su casa. Eso nadie lo va a contar nunca porque la gente sabe lo que entiende la gente. Y si la gente solo va a decir que tú eres bueno cuando tienes este supuesto éxito, esta información no es la que tú pondrías para que la gente... Pues me suda la polla, tío, yo te voy a afilar y te voy a contar esto. Y el tema va a estar guapo. Además, hay una cosa en el disco que hay como varias veces que se dice que yo no respondo a los difs porque, bueno, lo tuyo en las redes sociales y tu nombre, tu nombre mal escrito, que siempre lo vuelven a escribir más una y otra vez. Eso ya es... Pero al final... No respondo a nada de eso, tío. No, no, el disco está... No, porque... Sin embargo, si alguna vez nombras a alguien, no es ni siquiera una respuesta. Es casi una... Forma parte de contar. Tengo no sé cuántos carteles de una gira. Y forma parte de eso. Sigue formando parte de ese vacile en secreto que es en general el disco por el hecho que has contado ahora. Por el hecho de que tú lo que cuentas en el disco son cosas que nadie se atreva a contar. Y que nadie se te va a contar... Y ese es el vacile. Claro, que nadie se te va a contar porque te arriesgan, porque te ponen en juego, porque, en fin, te dejan al descubierto. Entonces, si la gente tuviese una perspicacia y se dedicase a escuchar el disco confidencialmente, te terminaría conociendo, además. El problema es que yo pienso que va a ser así, pero después nunca es así. Bueno, eso es una pena. Habrá cuatro por ahí. Yo con que lo escuchen cuatro chavales y lo entiendan bien, ya lo tengo todo ganado. Sí, bueno, al final la recompensa será que alguien haga ese ejercicio y se quede con tus propias experiencias y tal. A ver qué pasa en ese sentido. A ver qué pasa en ese sentido. No tengo mucha fe tampoco en eso, la verdad. Bueno, sí. Hay una frase también que dice, no pierdes un amigo, sino que te das cuenta de quién es el verdadero. Esa frase es lapidaria. Sí, en relación a lo que hemos estado hablando antes. Sí. Sí. La gente que se quita del medio, ¿no? Para afuera. Ves al que tienes al lado y sabes que eso es un amigo de verdad de los otros. No, claro, creo. Son cosas que van pasando. Un coche que pasa. Hay un tema que me gusta también mucho. Soy todo un señor. Bueno, es que me parece un título. Ese es el de... O sea, en realidad es que hay respuesta al tema de los beefs, como tú dices. En este tema hay cosas que comento, pero... Es que no haces... Ya, ya. Es que es muy guapo así, tío. Sí, es verdad, es verdad. Además, yo no puedo responderle a un don nadie, tío. Porque el que hago, que le voy a dar encima, voy a entrar en... Yo no tengo tiempo, Guillo. Yo tengo un curro. Yo estoy currando, hermano, de lo que he estudiado. ¿Sabes? Estudio a mi carrera porque soy un rapero pijo universitario. Me saco un máster, empecé otra carrera. Y ahora entro a currar de lo mío, tío. Estoy currando en una empresa que tiene movidas internacionales. O sea, ¿tú te crees? Que yo llego cansado del curro a mi casa. Y un tío me va a decir algo en una canción y yo me voy... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿De qué estamos hablando, tío? Yo no tengo tiempo para hablar con los niños chicos, tío. Y el rap para adultos. Ese rap para adultos. A mí me gustaría que me dijese un poco... ¿Qué es el rap para adultos? No lo sé. A ver. Mira, hay algo que entiendo, que es algo que se viene diciendo. Que haya adultos haciendo canciones para niños. Y entiendo que eso crispe. Yo de lo que hablo... Yo tengo 25 años. El disco lo he escrito 23, 24 y algún tema con 25. Sí, el disco... Está totalmente en la línea de lo que vive una persona de mi edad. Eso para mí es rap para adultos. O sea, es rap. Porque yo soy un adulto y hablo de cosas de mi edad. Yo lo que no le hablo es... A los niños chicos les enseño los colores. ¿Sabes? Ni tampoco hablo de que estoy cobrando la pensión. Hablo de lo que tengo que hablar, ¿sabes? Sí, no. Pero hay mucha gente que parece que si no hablas de determinados temas súper dramáticos. Aquí todo el día serios y no sé qué es. Eso es el rap para adultos para ellos. El rap para adultos son los temas serios. Sí. Para esa gente sí. ¿Sabes? No se saben reír, ¿sabes? Yo escucho canciones... No sé, tío. Entonces yo lo que escucho, tío. Escucho a Kanye. Escucho a Jay-Z vacilando. Escucho a Kendrick, que ha sacado un tema súper guay, positivo, bien hecho, que se llama Eye, que está súper chulo. O sea, ¿eso no es rap para adultos? ¿Drake no es rap para adultos? Es que no lo entiendo, tío. No lo sé. Mi disco no es... O sea, ¿mi disco es para niños? No, no lo creo. Es que no lo sé. Si alguien me dice que mi disco es para niños... Es que... ¿Sabes qué, tío? Me encantaría con todo este tipo de gente que hace estos comentarios, tenerlo sentado en la tuya, tener una conversación como la que estoy teniendo contigo. Sí, tenerlos aquí y preguntarles a ellos que entienden, a ellos que tienen otras palabras. Sí, pero yo sé que ellos... A lo mejor si comentan en internet, por ejemplo, la gente tiene la necesidad de comentar en internet por el simple hecho de que hay una ventanita que pone, deja tu comentario. Ya, ya. Hay que dejar constancia. Yo he estado aquí y tengo que dejar mi comentario, ¿sabes? Pero me gustaría sentarme aquí y no hablo desde un punto de vista de... Siéntate aquí que te voy a partir la cara o que... No. Si nos vamos a hablar y convénceme tú a mí, quiero que me convenzas. Convénceme, tío. Convénceme de que eso es raspar niños y, ¿vale? Y yo hablaré contigo y al final veremos a ver qué es lo que pasa. Veremos a ver qué es raspar niños y qué no. Al final vas a terminar hasta lo que estás haciendo. Ya, y la cosa es esa, que después digo en ese tema de particularmente una anécdota de lo que... No que ese artista en concreto lo haya dicho, pero sí que sus équitos, sus fans, dirían. Y después su primera fila era mi primera fila. De hecho, los chavales que estaban en la primera fila vinieron a pedirme una foto, decirme que habían estado en mi concierto. Sí, que al final... ¿Dónde está la diferencia entonces? Si has ido a escuchar el disco de J&J, del vídeo de OU, que salgo haciéndome una paja, y has ido a escuchar al otro, o sea, y es el mismo público. Y ese vídeo... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? O sea, que yo, está toda la gente muy preocupada por las etiquetas. Estáis asustados, todo el mundo asustado. Quiero decir, no, yo vivo en esta caja, tú vives en esta y yo en esta. Somos compartimentos cerrados. Y a mí no me toques, a mí no me mires, que yo llevo esta ropa, que yo sé de este disco y tú no. O sea, están muy tensos, tío. La gente vive muy tensa. Sí, 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 sí. Esa tensión que, en fin, se respira... No solo se respira en el RAS, se respira en todos los ambientes. Que aquí al final no vamos a estar hablando de todo en general, pero no es una cosa que solamente está en el RAS. Está acordando de todos los niveles. En la universidad, yo que me muevo más en ese ámbito... El postureo ahí es brutal y, además, en una zona que debería, de alguna manera, estar salvada de eso. De hecho, el RAS, de alguna manera, nació un poco también así, intentando estar salvado de eso, ¿no? Sí, pero todo se contamina al final, ¿no? Sí, pero todo se contamina al final, ¿no?